Hola amigos y amigas hoy me encuentro en el barrio de Pupro en este barrio de Gloria Patac perteneciente al pueblo de Miramar distrito con la provincia de Oclo en este momento os quiero mostrarles este bonito arte esta bonita artesanía que nosotros lo practicamos con mucho cariño gracias a nuestros ancestros a nuestros abuelos que nos dejaron este legado este recuerdo hoy los jóvenes aún todavía conservamos esa costumbre hoy me encuentro elaborando, teciendo una alforja de pirich ahí vemos las diferentes herramientas el matcha la caliwa, el ticina esta lana pues es producido de la lana de borrega de la lana de oveja luego lo hilan ya lo convierten en hilo para convertirle en alforja retorno a visitar a familia acá después de mucho tiempo a nuestra casa y recuerdo con mucho cariño con mucha nostalgia pues este bonito recuerdo del arte de tejido como olvidarme pues desde mi niñez de mi adolescente cuando cuando tejía muchas alforjas muchos costales bolsos, fajas hacíamos cualquier cantidad de obras y hoy al retornar pues me siento contento de elaborar nuevamente recordar esos tiempos y ponerme a trabajar muchísimas gracias por el cariño a todos nuestros amigos de este recuerdo de Ejo para que puedan presenciar a nuestros paisanos a nuestra gente gracias a todos con mucho cariño y y y y y Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.